Hola, buenas tardes. Disculpen la tardanza, pero algunas cuestiones técnicas de repente no están como uno quiere, pero ya estamos aquí, les recuerdo, estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla, en México, Puebla, una ciudad que queda a 120 kilómetros al este de México, ciudad capital, y aquí estamos, aquí son las 7.10 de la tarde, un tarde noche, y bueno, vamos a comenzar, hoy vamos a hablar de un discurso que apareció en la revista del Puente a la Libertad Espiritual, la revista Regalo de Luz, en marzo de 2013, y se llama este discurso, Solo Amor. Este discurso, no sé quién lo firma, no sé de quién es, no está firmado, pero ya saben ustedes que la única forma de saber si lo que este discurso es, es de alguien, es de un ser de luz, es preguntándolo a quien más sabe, a quien más sabe, a quien más ama, a quien más, a quien todo lo puede, es decir, a nuestra presencia, yo soy. Ahí pueden preguntar, pueden preguntarle a su presencia sobre la validez, sobre la veracidad de este discurso. Entonces, bueno, vayamos empezando, ya saben, como en todas las ocasiones, lo primero que hacemos es, es, energetizar el pensamiento forma para 2015, el pensamiento forma, es una guía para la acción en este año, y entonces, vamos a leerlo, vamos a energetizarlo, leámoslo, tanto quienes están en la sala virtual, como quienes están aquí en el salón, leámoslo fuerte, sin gritar, y al unísono. Entonces, empecemos. Constantemente intensificando la humildad, debilidad y gracia para comandar y cumplir, sólo con la divina voluntad de la única e infinita universal conciencia, toda la humanidad ahora toma plena responsabilidad por sus vidas. Nuestro amor es incondicional, y el deseo de servir activa dentro de nuestras expresiones de vida, todo el poder, el esplendor, la luz y el amor requeridos, para plenamente manifestar el divino plan de Dios, aquí mismo, ahora mismo, y eternamente sostenido. Continuemos con el tema del año. Yo ahora completamente abro mi corazón, mente y verdadera esencia, sólo a la afluencia y expresión de la divina voluntad. Colmado con la gracia de la universal conciencia, mi único deseo es ser la voluntad de Dios en todas las cosas, percibir la voluntad de Dios en todas las cosas, y discernir la voluntad de Dios en todas las cosas. Así es, yo soy lo que yo soy. Bueno, miren, como se darán cuenta en el pensamiento forma tanto como en el tema del año, lo que está permanente es que nosotros, primero tomemos la responsabilidad de nuestras vidas, y si nosotros tomamos la responsabilidad de nuestras vidas, entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué es lo que ocupamos hacer? Si nosotros tomamos la responsabilidad de nuestras vidas. Dice, ahora toma plena responsabilidad por sus vidas. Toda la humanidad ahora toma plena responsabilidad por sus vidas. Es decir, si nosotros tomamos la plena responsabilidad de nuestras vidas, entonces, lo mínimo que ocupamos hacer es quejarnos. Porque cuando nos quejamos, la responsabilidad de nuestras vidas, la repartimos. Repartimos la responsabilidad de nuestras vidas y entonces decimos, es la esposa, es el hijo, es el compañero, es el otro grupo espiritual, es el gobierno, cualquier cosa. No, tomemos la responsabilidad de nuestras vidas y dejemos de quejarnos. Y si dejamos de, y si podemos dejar de quejarnos, entonces podemos agradecer por todo. Podemos agradecer por lo que nos gusta y por lo que no nos gusta, por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Agradezcamos por todo. Ya asumamos, sobre todo asumamos, la responsabilidad de nuestras vidas. Y dice, en el tema del año, dice, mi único deseo es ser la voluntad de Dios en todas las cosas. Percibir la voluntad de Dios en todas las cosas y discernir la voluntad de Dios en todas las cosas. En el otro, en el pensamiento de la forma, dice, dice, para plenamente manifestar el divino plan de Dios aquí mismo, ahora mismo y eternamente sostenido. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si nosotros empezamos ya con este discurso, solo amor, dice el discurso, dice el maestro, siempre usen una vestimenta de amor. Siempre usen una vestimenta de amor. Esa llama rosa, esa sagrada esencia, envolviendo a toda vida, llevando a cada uno más cerca de su presencia interna yo soy. Porque yo soy es yo soy en todas partes. Para sostener la sanación, uno debe morar en la fe, en el amor y aceptar el gran regalo otorgado a ellos. Oh, amados seres de la única luz, qué privilegiados son para tener el conocimiento de la sanación y la gran presencia de vida interior. Porque ustedes saben que es vuestra asignación en este planeta traer paz. Y la paz siempre es envuelta en amor. No puede haber paz sin amor. La voluntad de Dios, convertirnos en la voluntad de Dios, es en convertirnos en seres verdaderamente amorosos. Percibir la voluntad de Dios, es percibir ese amor en las demás corrientes de vida, en toda forma de vida, en todos los reinos. Y discernir sobre esa voluntad divina, es discernir precisamente sobre el amor. Paz es unidad, el único espíritu de lo divino envolviendo completamente este globo. No hay verdadera separación de Estado, país, raza o religión, porque en la unicidad sabemos que todos los corazones están unidos como uno. La mayor lección que uno puede aprender es que el yo soy mora en el interior y es en esa aceptación que uno sigue hacia adelante en la luz, actuando como un magnet, un señalador de caminos para todos los seres sensitivos. Si en la sala virtual tienen alguna pregunta, no duden en plantearla. De repente yo no me fijo rápidamente quién me escribió la pregunta, estoy entre la lectura y lo que voy a comentar y entonces se me pasa un poquito el tiempo, pero voy a dar respuesta a todos. Gracias a todos ustedes. Gracias Carlos Reynoso, que desde León, Buenacuato nos escucha. Saludos, abrazos y bendiciones para los leoneses. A Rosa Aurora, buenas noches. A todos los amantes de la luz. Carlos Cuyet, también buenas noches para ti. Bendiciones para todos ustedes. Entonces les digo, por favor, si tienen dudas, no se las queden. Continuamos con este discurso. Dice, queridos corazones de luz, por todas partes, yo reconozco la presencia interior de Dios. Acepten este simple mensaje y sigan adelante sabiendo que ustedes siempre son un servidor de la luz. Y al hacerlo así, esa luz dentro de vuestro ser se expanden. Y la poderosa fuente de vida que es esta bendita tierra es envuelta en amor, paz y luz. ¿Cómo podemos nosotros conseguir que la tierra sea envuelta en eso que nos dice el maestro en el discurso? Sea envuelta en amor, paz y luz. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Sirviendo, pero sirviendo, ¿cómo? Sirviendo con amor, sirviendo desinteresadamente, sirviendo sin publicitar el servicio, sirviendo sin esperar nada a cambio, ni siquiera que nos digan gracias. Y esto nos lleva a discernir sobre el amor. En un par de días, yo no sé en otros lados, pero por lo menos en México, en Estados Unidos, celebramos, festejamos el 14 de febrero como el día del amor y la amistad. Como si el amor y la amistad fueran cosas distintas. Todo es amor. Pero ocupamos, dice Hermil, sobre eso que nosotros llamamos amor. Es decir, sobre todo, ocupamos, revisar nuestras creencias, nuestras creencias, nuestra creencia, nuestro arquetipo sobre el amor. Dice Rosa Aurora, con amor y sin esperar nada. Exactamente. Con amor es ya no esperar nada. Es un servicio desinteresado. El amor no tiene interés. El amor solo va de nuestro interior hacia afuera. No es en feedback, no es en ida y vuelta. El amor solo va de nosotros hacia afuera, hacia los demás, hacia las demás corrientes de vida, hacia todos los reinos, o hacia todo, donde lo quieran dirigir. Pero no es en feedback. No es de ida y vuelta. Sin embargo, conocen ustedes la ley de causa y efecto. Decía Jesús, con la vara que mides serás medido y un poquito más. Si miden con la vara del amor, entonces, ¿con qué vara van a ser medidos ustedes? Si medimos con la vara del amor, ¿con qué vara nos van a medir? Pues con esa. El dar y esperar correspondencia es no estar dando. Estamos pidiendo. Uno, nosotros ocupamos aprender a solo dar. siempre que damos algo y estamos esperando que aunque sea, nos digan, gracias, aunque sea, nos digan, ¡ay, qué buen trabajo hiciste! no es así. Piénsenlo. Efectivamente, como dice Carla Covillet, hacer lo que, lo que te gusta, vas a hacerlo porque te gusta, porque quieres, como decimos coloquialmente, porque se te hincha lo que tengas, los ovarios o los huevos. solo por eso lo vas a hacer y si lo haces porque te gusta, entonces no esperas nada. es un servicio que no pone condición. Continuemos con el discurso. Dice, recuerden que la verdad, fíjense lo que dice, recuerden que la verdad nunca cambia, aunque algunas veces aparenta ser complicada debido al deseo humano de intelecanalizar esa verdad. Más elevada es la verdad, más simple es, pero a la humanidad le gusta complicar la simple verdad, creyendo falsamente que se volverá más profunda. Retornen al origen y conozcan esta verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Nos dice el maestro, amor es todo lo que existe, esa es la única verdad. Claro, de repente escuchamos de forma reiterativa en las personas que nos rodean, en los medios medios de comunicación masiva, en las redes sociales, el que estamos en una etapa en el que todo tiene un precio, todo se hace por interés, etcétera, etcétera. Y se refleja en muchas cosas que pensamos son las leyes de la vida. Pensamos que las leyes de la vida son, en México decimos, chingale que atrás vienen chingando. Y pensamos que como atrás vienen chingando, pues hay que chingarle a nosotros también. Y bueno, ahí tenemos a nuestros gobernantes. Dicen también aquí, no me des, ponme donde hay que yo me sirvo solo. El año pasado aprendimos con el pensamiento forma a identificar, a percibir y a sostener el concepto inmaculado. Y ahora, eso, ocupamos practicarlo, vivirlo, sostengamos ese concepto inmaculado. Percibamos ese concepto inmaculado. En todo, continúa el discurso. Queridos corazones de luz, por todas partes, yo reconozco la presencia interior de Dios, esa es la verdad. Acepten este simple mensaje y sigan adelante, sabiendo que ustedes siempre son un servidor de la luz y al hacerlo así, esa luz dentro de vuestro ser se expande y la poderosa fuente de vida que es esta bendita tierra es envuelta en amor, paz y luz. recuerden recuerden que la verdad no es simple eso, es muy simple eso de que esta verdad no es complicada, pero muy difícil en estos tiempos, a veces casi imposible de creer y aplicar a toda vida a vuestro alrededor. ¿Qué es lo que es simple? Dice, pregunta, ¿no es simple eso? ¿Qué es lo que es simple? La última afirmación que teníamos, amor es todo lo que existe. De repente no tenemos idea de lo que es el amor realmente. El amor nos dice en el discurso es unidad y es por esa energía del amor que se mantienen los planetas girando en torno del sol. es en función a esa energía del amor que los electrones giran en torno del núcleo y no salen disparados. Es el amor que las moléculas es por amor que las moléculas de nuestro cuerpo no salen disparadas y terminamos desintegrados. Permanecen unidas dando forma a esto que es nuestra nuestra vestimenta de carne. Es el amor el que mantiene esa cohesión y que creen ustedes esa cohesión es un equilibrio el amor es un equilibrio el amor es un equilibrio entre dos fuerzas una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión si la fuerza de atracción es mayor que la de repulsión entonces los planetas terminarían chocando con el sol y los electrones terminarían chocando con el electrón y nosotros terminaríamos apegados a nuestras parejas o a nuestros hijos o a lo que fuere si fuera mayor la fuerza de repulsión entonces los planetas saldrían disparados los átomos los electrones saldrían disparados a su órbita pero el amor es el equilibrio de esas dos fuerzas y ocupamos siempre buscar ese equilibrio dice Rosa Aurora hacer lo que es bien o lo que te gusta pero sin afectar a nadie recuerden hablamos de servicio de servir porque quiero porque me da la gana de servir Rosa Aurora nos recuerda el título de ese libro de de Maitreya que es amor sigue siendo el camino que por cierto Sebastián nos da una en una conferencia nos explica precisamente el amor sigue siendo el camino en base a al Rey León a la película del Rey León bueno vuelve a insistir si tienen alguna pregunta algún comentario amor es todo lo que existe no es simple eso es muy simple eso de que esta verdad no es complicada pero es muy difícil en estos tiempos a veces casi imposible de creer y aplicar a toda vida a vuestro alrededor y porque toma ese matiz toma ese carácter de difícil por la idea que tenemos del amor si quieren podemos podemos hacer un pequeño ejercicio un ejercicio que a mi siempre me gusta hacerlo pensemos todos pensemos en la persona en la cosa en la situación en el animal o la planta que más amamos piensen en lo que más aman lo que sea piensen en eso que más aman ya lo identificaron ya identificaron que es lo que más aman si lo tienen claro bueno ahora díganme porque lo aman porque aman porque aman eso a esa persona situación o lo que fuere porque lo aman si alguien quiere poner porque lo aman aquí en el en el chat nos ayudaría mucho oscar ya pensaste en lo que amas y por qué las amas porque son tus hijas si ustedes encuentran una razón para amar lo que aman entonces tienen que discernir sobre ello normalmente pensamos ay a quién es a lo que más amo a lo que es parte de mí a mis hijos a mis hijas porque las amas porque son mis hijas son parte de mí pues no que el amor es incondicional cuando decimos que a nuestros hijos los amamos porque son nuestros hijos estamos discriminando y eso ya no es amor porque entonces van a empezar a pensar amo a mi hijo a mi mamá a mi papá a mi esposa a mi amante a mi carro a mi casa y si se dan cuenta cuál es el común denominador en todo eso nos dicen me dicen porque me da paz y armonía claro si no te da paz y armonía entonces ya no lo amas ese es el punto por eso por eso dice el maestro en el discurso no pero es muy difícil que en estos tiempos a veces casi imposible de querer aplicar a toda vida a nuestro alrededor es decir porque tenemos conceptos arquetipos equivocados del amor si nosotros amamos a nuestros padres porque son nuestros padres entonces no estamos siendo amorosos porque discriminamos a este sí porque es mi padre o mi hijo y qué pasó si este no fuera tu hijo o no fuera tu padre sí y aquí podemos decir que también que es falta a la unidad ¿cómo? sí falta disminar ah sí claro estamos haciendo una separación entre a este lo amamos porque es mi hijo y discriminamos al resto que no son tus hijos que no son nuestros hijos el amor es unicidad solo se necesita amar a todos sin razón alguna porque cuando buscas la razón entonces ya lo pensaste y una característica del amor es que el amor es espontáneo el amor es espontáneo cuando se piensa se deja deja de ser amor cuántas veces no de repente sentimos que nos desbordamos de amor por algo alguien pero no lo guardamos porque hay que van a decir que ya estoy de fácil que estoy de coqueta porque aquí está mi marido y aquel no es no importa ese es el amor eso es lo espontáneo claro siempre suponemos un montón de cosas por eso es de que esa afirmación tan simple como amor es todo lo que existe no no nos cabe en la cabeza por lo que pensamos por lo que creemos que es el amor sólo el amor dice el discurso puede abrir los más elevados planos internos y sin la vibración de amor irradiando a través de vuestro ser estos más elevados planos no serán parte de vuestro saber pero ustedes fíjense pero ustedes tienen la llave y esa llave es amor el amor abre cualquier puerta pero no ese amor del reclamo no ese amor del del de repente hacer cuentas de hacer recuentos no ese amor espontáneo ese amor incondicional ese amor que no discrimina ese amor que es la unidad ese amor que trae la paz y ese amor que trae también el orden no malgasten o disipen la energía fíjense no malgasten o disipen la energía siendo descorteses porque ustedes son una parte vital de la única única divina conciencia todo de la única esencia es decir todos somos lo mismo de repente viene a mí aquello de la unidad en la pluralidad no somos capaces de mantener la unidad en la pluralidad pensamos que ser plurales es ser es ser divisionistas no continúa el discurso dice ustedes son amados y deberían ser muy felices si pudiesen solo pensar amorosos pensamientos hablar amorosas palabras hacer cosas amorosas y solo ser amoroso no hay tiempo ni espacio para ser descortés en vuestra vida no tenemos por qué de repente dar una respuesta descortés o imprimir determinada determinada entonación a lo que hablamos o a las cosas que hacemos hacerlas con brusquedad y aparecen como sin cortesía ocupamos como dice convertirnos en el amor pensar amoroso sentir amoroso hablar amoroso actuar amorosos que sucede cuando nos quejamos a poco somos amorosos entonces cuando nos quejamos estamos haciendo responsables a otros de nuestras vidas y eso es totalmente carente de amor la manera de hacer que este que este de hacer posible la ascensión planetaria de sanar a nuestro a nuestro planeta es a través del amor y solo del amor de la cortesía del agradecimiento no de andar quejándonos dejen dejen ir la sombra del mundo y retornen al origen y conozcan esta simple verdad amor es todo lo que existe amor es todo lo que existe de repente es muy común somos nos mostramos corteses en un montón de ámbitos de nuestra vida cotidiana pero si en llama violeta pero de repente ocupamos descubrir en que aspectos no somos corteses no somos amorosos y lo que priva en nosotros es la descortesía por ejemplo cuando manejamos de repente yo me porto descortés cuando manejo no porque me ande dando yo ande dando cerrones a los demás sino porque me porto criticón y eso no es cortesía finalmente es una forma de quejarse me estoy quejando de los demás conductores en lugar de tratarlos con amor me engancho en esa descortesía de los demás conductores ocupamos observarnos a nosotros mismos para ver donde estamos siendo descorteses a donde nuestra conducta es de descortesía de cómo damos respuestas claro todo esto es si quieren porque ya saben ustedes si lo hacen porque debe hacer hay que volverlo a hacer como decían por aquí hay que hacerlo porque quieren hacerlo porque les gusta hacerlo no porque lo deben hacer no porque si hay si no soy cortes entonces ya no soy amoroso no porque entonces no estás dando estás pidiendo dice dice Rosa Aurora que oremos y pidamos que se restablezca la paz y el amor en todo el orbe al infinito y al infinito tienes razón pero no es suficiente por qué digo que no es suficiente porque yo supongo que eso tiene que ir acompañado de vivir en concordancia con eso es decir que nosotros nos portemos amorosos por ahí en algún discurso de los maestros discursos que hemos hemos de los que hemos hablado en este espacio alguno decía alguno decía que lo mejor es que nosotros podamos convertirnos en el ejemplo de lo que creemos es decir vivir y actuar en consecuencia porque si no estaremos llegando en México hay una expresión que dicen este uy se me olvidó no dice algo así como por un lado estás en el santo 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 comiendo santos y por el otro lado estás cagando diablos hay que evitar eso hay que ser congruentes con lo que decimos con lo que creemos y siempre discernir sobre eso que estamos creyendo dejen dejen ir la sombra del mundo y retornen al origen y conozcan esta simple verdad amor es todo lo que existe amor es todo lo que existe bueno no sé si tengan si tienen alguna pregunta dice rosa aurora que aceptemos a los que nos rodean con defectos y virtudes cuando nosotros vemos a la gente con amor lo único que vamos a ver en ellos es lo mismo ojo no significa no significa que no señalemos el desorden y la imperfección recordarán ustedes la semana pasada creo veíamos un discurso de Palas Atenea pero no fue creo que en este espacio Palas Atenea decía que cuando nosotros estamos en presencia de la imperfección y no la señalamos compartimos el karma de esa imperfección y se vuelve parte de nuestra aura pero sostener el concepto inmaculado de alguien no es no es no ver sus sus errores cuando vemos que alguien comete un error que alguien tomó lo que no es lo que no es suyo no le decimos eres un ratero no te gusta robar devuelve lo que te robaste porque cuando decimos es un ratero es una maldición cuando decimos que le gusta robar es en el ejercicio de su libertad que lo hace y esa es una imperfección y la señalamos de repente en este periodo es muy común que nosotros lleguemos a pensar en las en las llamas en las almas gemelas en las almas gemelas hay que mi esposo mi esposa es mi alma gemela gracias padre si lo es pero miren nuestro complemento realmente es un complemento un complemento divino no necesariamente es nuestra pared posiblemente posiblemente sea nuestra madre posiblemente sea nuestra hija nuestro hijo posiblemente sea la persona que más detestamos posiblemente está encarnada en el otro lado del mundo posiblemente no está encarnada que es un complemento divino cuando bajamos por primera vez a la encarnación primero nos preguntaron quieren bajar a evolucionar para convertirse en dioses creadores y yo creo que todos ustedes saben la respuesta que dieron por eso estamos aquí y nos cuentan que luego hubo una segunda respuesta quieres bajar solo o dividido en tu complemento y entonces cuentan que cuando las cuando las chispas divinas bajaban por primera vez a la encarnación bajaban de los planos internos a través del del y éramos precipitados a través del 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 templo del royal tito del templo de la precipitación ese templo se construyó antes de que nosotros empezáramos a poblar el planeta y entonces el arcángel Miguel encabezaba el descenso de los santos inocentes de las chispas divinas y algunos caminaban de la mano de su complemento y otros caminaban solos porque decidieron no sé no dividirse observemos bien eso no nos vayamos con la tinta que nuestra pareja pueda ser nuestro complemento divino sin duda que puede ser pero siempre disierna disiernamos sobre esas cosas de repente escuchamos que hay que fulanita me dijo que fulanita es mi parte divina mi complemento mi media naranja son libres hagan lo que quieran y piensen lo que quieran bueno no sé si hay alguna pregunta vuelvo a decirles si no hay una pregunta entonces vamos a hacer el santo aliento siéntense con su espina dorsal recta quiten todo lo que tengan encima si quieren pueden cerrar los ojos el santo aliento es un ejercicio de respiración en cuatro tiempos que es inspirar absorber expandir y proyectar inspirar es metemos el aire respiramos inspiramos metemos el aire llenamos primero el abdomen la parte baja de los pulmones y al último la parte alta cuando yo digo absorbemos ustedes retienen el aire dentro de los pulmones y procuran que esa energía que respiraron vaya a todas y cada una de las células de su cuerpo de los áfamos de su cuerpo cuando yo digo expandiendo ustedes recogen toda esa energía la sacan sacan el aire sacan la energía la colocan arriba de su cabeza pero ahora esta energía es la que respiraron y va junto con la propia con la de ustedes y cuando yo digo proyectando entonces ustedes mentalmente proyectan esa energía la proyectan para envolver al planeta entero que energía preguntarán ustedes la energía del amor hoy respiramos y siempre respiramos amor retenemos amor proyectamos amor perdón expandimos amor y proyectamos amor los cuatro tiempos vamos a hacerlo tres veces sin descanso así que empezamos yo soy inspirando la luz y el amor requeridos para plenamente manifestar el divino plan de Dios yo soy absorbiendo la luz y el amor requeridos para plenamente manifestar el divino plan de Dios yo soy yo soy absorbiendo la luz y el amor requeridos para plenamente manifestar el divino plan de Dios yo soy expandiendo la luz y el amor requeridos para plenamente manifestar el divino plan de Dios yo soy proyectando la luz y el amor requeridos para plenamente manifestar el divino plan de Dios. Yo soy inspirando la luz y el amor requeridos para plenamente manifestar el divino plan de Dios. Yo soy absorbiendo la luz y el amor requeridos para plenamente manifestar el divino plan de Dios. Yo soy expandiendo la luz y el amor requeridos para plenamente manifestar el divino plan de Dios. Yo soy proyectando la luz y el amor requeridos para plenamente manifestar el Divino Plan de Dios. Descansen. Gracias Padre. Con una respiración, al exhalar pueden abrir los ojos si es que lo cerraron. Bueno, si no hay una pregunta más, entonces terminamos la sesión.